bien estamos en el segundo vídeo de sobre sobre planilla de cálculo y siguiendo a mí me gusta ser vídeos guionados es decir el vídeo guionado es un vídeo que está precedido por un guión es un vídeo que está basado en un guión un guión que puede estar en la mente de la persona que lo está haciendo más o menos ordenado o puede estar anotado o las dos cosas así como me gusta a mí me gusta improvisar un poco en vivo pero también sobre una base procesarse una base está la introducción ya fue dada aquí cambia algunas cosas del lugar te mostrar cómo se suman ya cálculo pero esto va a ser bien fácil es bien rápido mostrar dos maneras de sumar si yo a la experiencia cálculo le escribo el ejemplo 5 más 7 y aprieto enter no pasa nada la planilla me deja eso que yo escribí si yo pongo 14 más 33 me va a dejar eso que yo escribí si yo pongo hola me va a dejar el hola de esa manera entonces lo primero que tengo que saber antes de empezar a hacer ningún cálculo y ninguna comparación de ningún tipo prestame atención es que el signo de igual me abre las puertas hacia la parte de programación o la parte de cálculo de la planilla está bien fíjense esto si yo pongo es igual 5 más 7 que es lo que va a pasar la máquina va a decir 12 ahora sí me hizo la operación matemática yo pongo es igual 14 más 33 me va a decir 47 ya no me va a mostrar 14 más 33 cuál es la diferencia entre una y otra es que acá yo no use el signo de igual y acá sí como lo compruebo si yo estoy acá miro la barra de fórmulas y dice 5 más 7 acá arriba va a decir lo que dice la celda si es que no hay ninguna operación pendiente y si yo me pongo acá cómo hace la computadora para mostrar el resultado a donde antes estaban los números si yo escribí fíjense esto yo voy a poner es igual 14 por 2 el por es un asterisco si aprieto desaparece el 14 por 2 o mejor dicho desaparece el es igual 14 por 2 y aparece en su lugar el resultado que es 28 ves y a dónde quedó el 14 por 2 a dónde quedó todo eso de es igual 14 por 2 si yo me pongo acá si hago clic veo que quedó acá arriba si yo hago doble clic abro la celda para ver la fórmula pero y después le doy escape para salir de ahí está pero hay otra forma también de ver el contenido apretando f2 la tecla f2 del teclado aprieto f2 y también lo veo está esos son los conceptos preliminares para hacer cálculos así que voy a borrar todo lo que puse y voy a hacer lo siguiente voy a agrandar el texto primero que nada porque no se veía nada recién lo dejaré en 20 y voy a poner sumas o suma lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner una pequeña leyenda que va a decir introduzca los números a sumar en la fila o renglón 5 voy a hacer que todo esto sea sumable y el resultado lo voy a mostrar acá abajo está eso entonces la persona viene dice suma voy a poner una negrita esto lo voy a poner más chiquito anda observando cómo hago tampoco que te va a venir muy bien y el resultado voy a poner más chiquito también 16 ahí tenemos suma y suma le voy a poner de otro color no verde no porque con los colores claros no resalta muy bien verde oscuro no pero oscuro demasiado oscuro ves cómo está bueno jugar con esto hay ahí me gustó tan es que me encantó pero me gustó si te parece muy alto el renglón para el tamaño de la letra lo haces así lo arrastras hacia arriba y en este caso también y la chica es un poquito está el título está bien el título suma está bien está bien en la altura del renglón pero en este y este como la letra es más chiquita me gustó hacerlo más chiquito ahora vamos a indicarle dentro de la fila o renglón 5 vamos a indicarle cuáles son las celdas a donde la persona tendría que poner los números entonces qué voy a hacer supongamos que son todas estas celdas las que voy a utilizar son una dos tres cuatro cinco seis celdas las tomé a todas verdad le voy a hacer lo siguiente clic derecho formato de celdas si no encontrás acá el menú vas a cada formato y acá celdas formato celdas o si no clic derecho formato de celdas que es exactamente lo mismo vamos a hacerlo por acá ahora en este lugar vos tenés por ejemplo cómo tratar los datos que están dentro de las celdas que eso no lo vamos a ver ahora el tipo de letra que querés para esas celdas que lo puedes establecer desde acá o desde acá tenés efectos tipo gráfico por ejemplo color de la letra transparencia de la letra sobre sobre rayado bajo rayado sea subrayado tachado bueno un montón de cosas más relieve ves repujado etcétera yo eso todavía no lo voy a hacer porque no quiero perder mucho tiempo tenés también la alineación si quieres el texto así también se puede hacer si quieres el texto así si lo querés así como lo querés al texto de adentro después lo vamos a ver eso no ahora los bordes que es lo que me importa a mí tenés fondo también por ejemplo color qué color de fondo querés y después proteger las celdas para que ahí no se pueda escribir o cosas por el estilo o para que al al tocar la celda te salte un cartel o cosas por el estilo vamos a hacer a bordes nada más te voy a enseñar cómo hacer bordes esto qué quiere decir vos tenés un montón de celdas seleccionadas quiere decir que si esta es la celda a y esta es la celda n vos le vas a aplicar el formato a todas las celdas no sólo a la primera y a la última sino a esta 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 y a esta cómo haces eso ya haces clic acá y se dibuja un bordecito ahora elegís el color vamos a elegir un color por acá está púrpura claro 2 pero es muy finito entonces yo le voy a dar otro tipo de ancho a ver a dónde personalizada le voy a poner está vos podés tener los valores acá puedes tener acá una flechita para arriba y otra para abajo para agrandar y achicar bueno para engrosar y enflaquecer al 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 borde o lo que sea pero yo le voy a dar acá y le voy a poner personalizada y le voy a empezar a dar hasta 5 voy a llegar mira cómo va haciéndose más gordito se va polenteando más va comiendo más si me va a salir carísimo este borde está bien ahí ahora que lo veo que lo tengo allí al borde que lo aprecio y me gustó lo que voy a hacer es seguir dándole vueltas a esto aquí 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 y ahora voy a darle aceptar entonces las celdas quedan con bordes entonces la persona automáticamente cuando lee esto ve a estos bordes y dice a seguramente será ahí adentro que tengo poner los números a sumar entonces voy a poner el 59 47 el 35 el 22 y el 17 todo eso está los números quedaron pegados al borde por lo tanto voy a seleccionar esas celdas y voy a darle aquí centrar ahora queda más lindo verdad pero a mí no me gusta que los números que el usuario introduce tengan el mismo color que las leyendas que hay en la planilla porque las leyendas son de la máquina todo lo que está escrito acá es de la máquina de la planilla pero esto lo pone el usuario entonces qué voy a hacer voy a darle otro color a esto un poco más clarito por ejemplo poderle gris claro así ves o poderle otro color naranjita para un naranja a ver una onda así un ladrillito y ahí me gustó viste cómo va quedando lindo viste cómo no es una cosa simplemente tosca y fea la experiencia cálculo bien llevada bien tratada puede ser una gran herramienta está vamos a poner un punto acá no me gustó que quedara sin punto pues yo soy muy perfeccionista y acá lo que voy a hacer es seleccionar todas estas celdas y las voy a combinar voy a apretar acá para que se transformen en una sola está porque porque obviamente la cifra que va a estar acá abajo va a ser mucho más grande que todos estos números sumados está bien si yo acá empiezo a poner números grandes una sola celda no me va a permitir mostrar el resultado entonces qué tengo que hacer ahora ahora tengo que hacer lo siguiente te acordás cuál era la llave a la a la fase o al lugar o al ámbito en donde la planilla hace todos los cálculos aritméticos y matemáticos sin excepciones la llave es el signo de igual acordate que si no pones el signo de igual nada de lo que hagas en la planilla va a calcularse todo lo que vos pongas va a ser tomado como texto vos estás escribiendo y nada más va a ser como un procesador de texto la planilla ahora cuando pones el signo de igual la planilla dice querés hacer operaciones verdad yo te las voy a realizar por vos está entonces ahora lo que va a poner es lo siguiente es igual tengo que ver en dónde está el primer número en vez 5 yo no tengo que sumar 5 más 9 más 47 más 35 más 22 más 17 que sumar b 5 más c 5 más de 5 porque porque si yo sumo los números la suma va a ser entre esos números y nada más ahora si yo sumo las celdas a la planilla no le va a importar que hay adentro de cada celda va a sumar lo que haya todo yo puedo cambiar los números y obtener distintos resultados como si fuera una calculadora entendés peñarol inteligencia entonces lo que voy a hacer es sumar b 5 así no hace b 5 más así de fácil b 5 más c 5 y así voy a llegar hasta el final más de 5 más en 5 las f 5 a ver si está bien eso b 5 más c 5 más de 5 más es 5 más de 5 y después aprieto enter directamente o intro lo que tenga y me hago para saber si eso está bien mira selecciono todo esto que está acá y acá abajo me va a dar el promedio y la suma son las únicas dos cosas que te da promedio y suma suma de 135 observa si yo sumo 22 más 5 que me va a dar 27 acuérdate 22 y control clic ves me da 27 si yo sumo 17 más 9 si me va a dar 26 y así selecciono todo esto y me da 135 o sea que lo que estoy haciendo está bien en este caso no me gusta el número ahí centrado me gusta hacia la derecha entonces voy acá y le doy alinear a la derecha y no me gusta tampoco de ese tamaño me gusta más grande no porque el número del resultado tiene que ser más grande por lo tanto voy a ir acá y le voy a dar yo qué sé 32 como no quedó bien esto voy hasta el área de las filas y ves que si me pongo arriba de una o de otra no pasa nada pero si me pongo justo en el medio se transforma una flecha doble ahí mismo le doy doble clic ves como se ensancha esto y si no y si no lo que puedes hacer es hacer clic y arrastrar todo lo que vos quieras está bien ahí por ejemplo ahora qué pasó quedó la palabra resultado quedó abajo en vez de quedar en el medio entonces eso también se puede solucionar hago clic acá voy a formato celdas o si no voy a clic derecho formato de celdas voy a alineación y le voy a decir vertical medio en la alineación vertical le doy medio de aceptar ahí está ahí subió estaba posible a la otra iba a quedar en el medio de izquierda a derecha yo quería el medio de arriba abajo está te estoy mostrando todo lo que es posible hacer con la planilla de cálculo está bien te mostrar otra forma de hacer sumas ahora que no implica b5 más c5 más de está porque hay una forma mucho más rápida de hacerla pero esto para que vos vayas razonando observa esto acordate que me daba que nos daba 135 el resultado está voy a ponerme acá voy a eliminar todo esto le voy a dar suprimir y se fue no hay más nada no hay más nada aquí no hay más nada aquí que voy a hacer te voy a enseñar la primera función mira es igual y en vez de poner esto más lo otro voy a poner suma así nomás suma abro paréntesis selecciono todas estas celdas todas y cierro paréntesis desde b5 hasta g5 sumar todo le voy a dar enter y me da lo mismo 135 peñarol inteligencia si me pongo acá acuérdate que si te parás sobre una celda la máquina te dice que hay ahí o que hay por detrás de eso yo me pongo acá veo la palabra suma si me pongo acá veo introduzca los números no sé qué si me pongo acá veo el 5 si me pongo acá veo resultado pero si me pongo acá no veo el 135 porque no es un 135 eso puesto a mano es el resultado de haber hecho ciertas operaciones matemáticas en este caso la suma entonces que hay por detrás del 135 hay todo esto que está acá suma b5 a g5 está hasta ahí algunas cuestiones lógicas te enseñan a restar a multiplicar y a dividir está bien tal como está por aquí bien vamos a la resta entonces podemos voy a hacer lo siguiente voy a hacer así control c control v para que para con para conservar todos los formatos está control c control v con control c haces clic derecho copiar de que haga te dice copiar control c y con control v haces pegar de que te dice control v acá es lo mismo clic derecho copiar o control c y derecho pegar o control v pero esta vez lo voy a cambiar por resta está entonces me queda verde citó el mismo tamaño todo en este caso para la resta le vamos a restar a un número un montón de números más por lo tanto voy a poner introduzca en b 13 el número mayor y en el resto de las celdas los números a restarle te voy a explicar qué vamos a hacer ahora lo que voy a hacer es achicar esto a ver esto si quiero saber qué tamaño de letra tenía esto me pongo acá y la máquina me dice liberación sanz 16 puntos voy a ponerme acá liberación sanz 16 puntos está bien b 13 b 13 yo voy a hacer así voy a hacer lo mismo que arriba selecciono todas las celdas formato celdas o clic derecho formato de celdas voy a ir a bordes ya no te lo voy a explicar tanto esto simplemente lo voy a hacer de una voy a poner aquí voy a ponerle un color distinto por ejemplo este personalizado voy a ir acá le voy a hacer hasta 5 voy a hacer esto 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 acuérdate como como estoy haciendo siempre pero en este caso en b 13 es el número mayor por lo tanto voy a pintar adentro de la celda de un color por ejemplo de azul y el resto de celeste está más o menos vamos a celeste una cosa así está bien en este caso voy a poner el número 1000 en estos casos voy a poner un 100 50 25 que hicimos con la de arriba seleccionamos todo vinimos acá a centrar otra cosa que no me está gustando es que el 1000 que es de color negro con fondo azul no se ve muy bien por lo tanto acá le voy a poner color amarillo a ese número ahora sí queda lindo verdad y lo demás bueno lo dejo así está nada más que el color de adentro me parece que es muy fuerte voy a darle un color más bajito más 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 clarito ahí ahí me gustó está y a éste lo voy a poner negrita que es negrita que se vea más gordo el número ves entonces sólo es entonces ahí pongo un número más grande y en el resto de las celdas los números a restar entonces el resultado lo voy a pasar a 16 el tamaño voy a agarrar todo el renglón y le dar 16 sí y aquí hago lo mismo que arriba agarró todas estas celdas y le doy combinar combinar ahí está bien entonces acá lo que vamos a hacer es esto es igual acuérdate que el signo de igual es lo que hace que lo que vos estés haciendo vaya redundancia se convierta en un cálculo o en una operación una comparación si vos no pones el signo igual no pasa nada acordate de eso prestame atención que quede claro bien claro sin excepciones es igual esta celda b13 y acá te va a pasar un piquecito después que abrís el signo de igual puedes hacer clic en una celda y la máquina te va a decir que celda es y ya de paso la dejas puesta peñarol inteligencia o sea que vamos a b13 menos y abro paréntesis y pongo esto más esto más esto más esto más esto qué quiere decir a esto restarle todo esto que está acá voy a darle enter 300 medio a ver primero que nada voy a darle alineación derecha a esto segundo que nada a ver cuánto habían puesto este 32 bueno le voy a dar 32 a este también 32 lo otro esto no me gustaba que quedara ahí por lo tanto que voy a hacer formato de celdas o si no clic derecho formato de celdas voy a ir a alineación voy a ir a vertical medio te permite dejarlo arriba en el medio abajo etcétera voy a darle medio y voy a darle a aceptar ahí quedó bien qué le estoy diciendo a la máquina a ver voy a hacer la suma entre todo esto selecciono todo eso y veo que acá dice suma 700 a 1000 le estoy restando 700 por lo tanto el resultado es 300 pero si te acordás cómo hicimos acá arriba esto de la suma y acá puede haber otra posibilidad en vez de hacer mira voy a hacer voy a apretar F2 en esa celda en vez de hacer B13 menos esto más esto más esto más esto voy a hacer B13 menos suma de todo lo demás observa acuérdate que tiene que dar 300 voy a apretar suprimir para que desaparezca la fórmula y voy a hacer lo siguiente es igual esto menos suma de todo esto enter ahí tenés te lo dejo un segundo para que lo veas B13 menos suma de C13 hasta G13 o sea esto menos suma de todo esto ves que la planilla te ofrece cierta flexibilidad ves cómo funciona bueno ahí tenés suma y resta la multiplicación se hace igual que la suma por lo tanto lo que te voy a hacer es un simple ejemplo voy a copiar acá por ejemplo esto que dice resta clic derecho copiar o control C lo voy a pegar acá control V o clic derecho pegar lo que vos quieras y lo voy a cambiar por multiplicación multiplicación ¿está bien? acá voy a poner introduzca en la fila a ver en la fila 21 los números a multiplicar viste que siempre estamos indicando al usuario qué tiene que hacer es muy importante eso poner un colorcito indicar lo que hay que hacer ¿está bien? en clase yo si vos haces las operaciones bien pero no le das color no te voy a poner un 12 esa es mi filosofía de trabajo y no la voy a cambiar nunca está porque esto es muy importante el usuario se tiene que encontrar con algo intuitivo algo que lo invite a operar con lo que tiene adelante o a trabajar con esa herramienta está una cosa fría ahí chata todo gris a mí no me gusta realmente y no es que solo no me guste sino que no está muy bueno tampoco en la fila 21 bien entonces voy a tomar todo esto que está acá clic derecho formato de celdas o si no formato celdas voy a ir a bordes todo lo que ya sabes voy acá voy a elegir otro tipo de borde por ejemplo a ver qué color 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 este color naranja oscuro personalizado le voy a dar hasta 5 también 5 pongo acá pongo acá pongo acá pongo aquí pongo aquí le voy a aceptar y acá pongo resultado resultado dos puntos tomo todas estas celdas que están acá lo que hago es darle justificar siempre hago lo mismo viste que es mecánico si estás viendo todo el video te vas a dar cuenta que es todo mecánico voy a achicar un poquito para que entre todo a ver espero que se vea entonces acá voy a agrandar un poco y después achico de vuelta esto se hace así es igual y seleccionas esto por esto por esto por esto por esto por esto enter está bien te da 0 porque no hay nada para multiplicar todavía cuál es el símbolo que permite multiplicar el asterisco asterisco se llama esto en el teclado numérico lo encontrás arriba casi a la derecha del todo y si no lo encontrás con el shift y el más o tenés que ver por ahí en el teclado voy a hacer esto lo mismo de siempre alineado a la derecha viste que es repetitivo esto voy a poner a ver qué tamaño era tamaño 32 bien le voy a poner tamaño 32 a esto que está acá voy a alinear esto donde en el medio así que clic derecho formato de celdas alineación vertical medio aceptar ahí lo tengo entonces ahora voy a poner 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y qué tal bien 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 no me lo quería pero qué raro esto ya me lo tenía que estar ya me lo tenía que haber este ah ya sé considero que una persona se puede equivocar porque 2 por 0 por 0 por 0 por 0 por 0 es 0 2 por 2 por 0 por 0 es 0 y sólo cuando llego al final me da el resultado Peñarol inteligencia sólo cuando llego al final ¿saben qué voy a hacer? voy a empezar como los árabes de derecha a izquierda 2 por 2 por 2 por 2 es lo mismo claro 0 por 3 todo lo mismo la cuestión es que cuando vos estás multiplicando lo que estás haciendo es tenés que multiplicar números que no sean 0 porque si son 0 te da 0 la multiplicación o sea que nada ya está tenés que completar todas las celdas para que se produzca la multiplicación y si no querés si no querés hacer eso podés completar con un 1 al final por ejemplo porque cualquier cosa por 1 es lo mismo que era antes por ejemplo 20 por 1 es 20 1000 por 1 es 1000 así que si vos terminaste de multiplicar números después ponés un 1 y ya está bueno pero cuestión vamos a dejar 2 2 por 2 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 56 por 2 32 32 64 muy bien lo que voy a hacer que es alinear todo esto que te pensás que me voy a olvidar no no me olvido el profe no se olvida bueno muy bien y la división falta ahora que te voy a mostrar por último así que voy a ir acá control C voy a ir acá control V en vez de multiplicación voy a poner división entonces ahora selecciono voy a seleccionar solamente 2 celdas porque la división es medio complicada dividir un número entre otro entre otro entre otro generalmente no se hace eso lo que se hace es dividir dos números generalmente entonces yo voy a poner introduzca los números a dividir la persona si viene trabajando con la planilla desde arriba del todo ya sabe lo que tiene que hacer esto me gusta a mi tirarlo para acá ahora me gustó más me gustó un poquito más los números a dividir como ya sabe como es esto voy a seleccionar 2 celdas bien clic derecho formato de celdas bordes todo lo mismo que vos ya sabes voy a buscarle un color este por ejemplo le voy a dar ahí 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 ya sabes todo eso bien aceptar entonces el número es a dividir voy a poner 1000 voy a poner 10 1000 dividido 10 es 100 lo que voy a hacer ahora es seleccionar todo el renglón o si no las dos celdas y centrar voy a poner resultado y voy a ir acá voy a seleccionar todas estas celditas siempre lo mismo acordate y voy a hacer es igual esto barra de dividir esto quiere decir la barra de dividir el slash es la barra de dividir es también la barra de fecha ¿está? así que ahí me da 100 ¿está? no le voy a dar más color a esto no voy a hacerlo de los formatos y todo ¿ves? quedaron todas las operaciones la suma, resta, división, multiplicación voy a cortar el video por acá por acá ya te mostré un montón de cosas como hacer bordes como maquillar todo eso y voy a seguir con otros videos con otro tipo de operaciones matemáticas vamos arriba te veo en el próximo no te me quedes vamos arriba mirate los demás palro de dividir hin es sal te ve Komm r